Si quieres escapar Con tu cruce en el medio Mira bien hacia atrás Después no habrá remedio Si quieres escapar Con tu cruce en el medio Mira bien hacia atrás Después no habrá remedio Me da lo mismo un castillo Que un chalencito allá en tu barrio Sale de noche hoy al día Fuma cigarros populares Y ha perdido sus salidas Ya no enseña sus colmillos De su capitán ni se recuerda Y del pariente de Hamburgo Si quieres escapar Con tu cruce en el medio Mira bien hacia atrás Después no habrá remedio Si quieres escapar Con tu cruce en el medio Mira bien hacia atrás Después no habrá remedio Si quieres escapar Con tu cruce en el medio Mira bien hacia atrás Después no habrá remedio Si quieres escapar Con tu cruce en el medio Confieso que cuando supe La extravagancia en aquel tiempo Corrí un poco a comandado Entonces fui a la oficina A prevenirle al funcionario Siempre al caminar Mira bien hacia atrás Porque él puede estar Siguiendo que Oye ese consejo Si quieres escucharás Y tú mismo lo valorarás Si quieres escapar Si, si Con tu cruce en el medio Con tu cruce en el medio Colegas para que no tengas pena Si quieres escapar A ti nada más Con tu cruce en el medio Lo conozco bien conmigo Falló y ante mi presencia Se derrumbó Si quieres escapar Si, si Con tu cruce en el medio A Nambungo será el vampirito Porque no te mira ya Ni a un niñito Si quieres escapar A ti nada más Con tu cruce en el medio El vampiro El vampiro feo El chapayán Lo quiero feo Eh, cuida con eso Afro, púa Sabo, caché, panfé Oye, cuida con tu cruce en el medio Vampiro el chapayán El chapayán El no va a hacer nada Vampiro el chapayán El chapayán Mira que tú no vas El chapayán Oye que tú no vas El chapayán El chapayán El papilí El chapayán Perrito que a vuestro Perrito que a vuestro Tu viste dos viejos Calle, calle, calle Y ahora viene a cogerla conmigo Vampiro y chapayá, chapayá Que tú no vas a tener Vampiro y chapayá, chapayá Que tú no vas a lograr Vampiro y chapayá, chapayá Echa pa' allá, echa pa' allá ¡Así! ¡Cuidado, prisa! ¡Sabor y caché! ¡Para usted! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más!